Llegamos a nuestro hotel, Caosan Palace Llegamos a nuestro hotel, Caosan Palace Llegamos a nuestro hotel, Caosan Palace Massante tu casa Llegamos a nuestro hotel, Caosan Palace Caosan Palace Un court de havre la barra Caosanos Le d later Delemo Este es nuestro hotel En Bangkok Ya sabe también decir hola Y buenas noches en Churrito En Churrito ¿Pasen? Cuéntanos, cuéntanos todo Este es nuestro palacete Nuestro palacio Aquí en Bangkok Es nuestra habitación Aquí nos vamos a quedar tres noches Y esta es la vista Las decoraciones con Elefantitos tailandeses Y con estos churritos Que están por todos lados Cuando escriben Tienes una alparita Teléfono Todo Tenemos un refri Hay un buen de chelas Refrescos Bebidas de por acá Pero ellos ya se la saben Ellos ya se la saben ¿Qué hace Mau? ¿Yo qué hago? Yo no hago nada Ah, mira la Pepsi Viene en Churrito Viene en Churro la Pepsi Vamos a crear una Pepsi Para llevarnos A ver Aquí bueno Para poner Su alijos Su roperito Ah, tiene vista No labro porque Hace mucho calor No me veo yo A un muro Pero prefiero un muro Que a los borrachos Porque cabe mencionar Que este hotel está en La mera calle De todo De todo Todo el movimiento Y todo el La fiesta Todo el jale De Bangkok Se llama Khao San Rho Es la calle principal Del jale aquí de Bangkok Entonces aquí Enfrente de nosotros Hay tres bares Al lado hay cuatro bares Hay gente caminando Hay borrachos Hay de todo Bueno Ahorita haremos un video de ella Apenas vamos a explorar Los canales Un tocadorcito Un DVD Por si quieres poner una peli También tiene Este restaurante Los aquí te pueden hacer Tu desayuno American American breakfast Para que no extrañemos El del crucero Hasta un poco Nos dejaron El minibar Mira pues si te quieres Vigir Tus agüitas Aquí los precios Del minibar Y básicamente Pues es eso Al baño Tenemos nuestro propio baño Es nuestro Lujoso baño De la regadera Baño Y pues ya Lavable No es súper lujoso Es muy muy sencillo Pero tiene todo También tiene acondicionado Que aquí hace muchísimo calor Estamos como a 32 grados Esa es nuestra habitación Ah, tiene esta caja fuerte Ah, ¿verdad? Ah, sí Bueno, vamos a descansar un poquito Y nos vamos a salir a dejarlo Y vamos a salir a ver Que encontramos en Bangkok Ah, y tenemos internet Ah, también hay internet gratis Eso es muy bueno También mencionarlo Ahora sí Adiós Buenasera Eh, saludos desde el Rock Garden De nuestro hostal Eh, está literalmente A menos de 100 metros De La Kaosan Road Que es donde pasa O sea, es donde se los bares Todo el ambiente Y, bueno Este es el Skyland de Tailandia Para allá Hay muchos edificios Más modernos Estamos como en una parte Más vieja Pero donde está todo El ambiente Para los mexicanos Los templos Ahí se ven los templos Estamos muy cerca De los templos Estos son los templos Esas escutulitas ¿Ven ahí? Torres Son los templos Después todo esto Es la zona de hostales En la parte de arriba De nuestro hotel Está la alberca Esta es la alberca Se ve un poco oscuro Pero bueno Es una alberca De bastante buen tamaño Y vamos al otro lado Para que vean el Skyland Ahí está el Skyland De... Uy, se ve muy lejos Se ve muy lejos Pero aquí en vivo Y a todo color No se ve tan chiquito Todo esto Eh, y hay algunos templos También Y muchos edificios La verdad que Bangkok Nos sorprendió Porque es enorme Es casi Nos pareció tan grande Como la Ciudad de México Esa es gigantesca Ahí se alcanza a ver Un poco mejor El Skyland Como dice Maris Casi no se ve En la camarita Nos queda de ver La cámara Pero al fondo Está todo lleno De edificios Vamos a tratar De zoomear Ahí se ve un templo Libra mucho Y ese es de Kaosan Road Otra vez Ese es el edificio Más alto de Bangkok Ok Ya nos fuimos para allá Porque Bangkok Es más Es más como Este jale Que edificios Para edificios Nos va a tocar Singapur Y nos va a tocar Kuala Lumpur Adiós Adiós